Vaya, hoy sí salta la cabeza aquí, ve. Llevan la cabra a dar un vacilo. Es la cabra a caballo. Mira, vacilar ahorita la cabra. Es que ya adelante. ¿Te va? Dejar también. Arde. Seguir allá con la cabra que vaya atrás. De veras. Allá sentado con la cabra. Tal vez no lo vergué. Papi cree que no lo... A comer pollo campero lo llevas, don Goy. Sí. Vamos a comer pollo, por favor. Se da el sol blanco. Bueno, ahorita van a vacilar. Hola, quiero ver. Hola, ¿dónde vas? Ya está, en medio. Ahí va. ¡Panchas! Esto no... La dales un vacilo. Van ahorita, a ver. A ver. Sí. ¡Gracias!